Don Luis, resultó ser más difícil que el anterior. Sí, realmente, esto es un equipo de roadway muy bien conformado, muy bien dirigido. Realmente era uno de los grandes llamados al título. Su conformación de jugadores extranjeros es sumamente fuerte. Y nosotros no teníamos a algunos jugadores en su mejor momento. Algunas lesiones, algunas suspensiones que tuvimos nos hicieron que estos jugadores no llegaran en su mejor momento. Pero hoy el equipo me ha respondido como los grandes. Un primer juego que nunca, me parece, debimos haber perdido. Complicamos la serie, pero realmente este equipo tiene casta, tiene casta de campeón. Así es que hoy reivindica y gracias a Dios estamos en esta final.